¿Cómo estás, baby? Tú sabes que ahora cuando venía el carro camino para acá yo me estaba haciendo la idea como si estuviera en una película y que tú y yo éramos los protagonistas Ven, entra No, 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 ven acá, en serio, en serio, en serio Yo me sentía como si estuviéramos grabando una película que tú y yo éramos los protagonistas que nos estaban filmando y que tú me estabas esperando aquí en la casa con los brazos abiertos dispuesta a todo ¿Dispuesta a todo? Sí, dispuesta a todo, sí Pues aquí me tienes, dispuesta a todo Así, un saxofón de fondo Gato Barbieri Gato Barbieri Y que yo soy Rodolfo Valentino en la película No El jeque Tú estás viendo demasiado cine Esa es una pesadilla más terrible ¿Morirá ahogado? ¿En serio? Estoy hablando en serio ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué? Yo me siento como si estuviera en una película From here to eternity Ay, fantasioso No, en serio, en serio, en serio Yo soy Bear Lancaster Tú eres... Devora no Igual... 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 ¿No? ¿Qué? Tienes mil Telefono. Telefono. ¿Cómo diablos, Rozuca? Tranquilízate, baby. Por favor, tranquilízate. Es mejor así. Es mejor así, baby. Mira, tú no querías estar libre, ¿eh? Pues esta es la mejor oportunidad. Además, ahora no vamos a tener por qué escondernos de nadie. Es mejor así. Es mejor así. Convéncete, ¿sí? Es mejor así. Es mejor así. Ya. Tranquila. El compinche de papirín no puede declarar. Necesito que le pases un mensaje cuando vayas a la cárcel. Si habla, se muere. ¿Cómo que vas a matarla? Tienes que actuar civilizadamente. Es que tú no tienes una idea. Estaban juntos en la casa de playa. Se están acostando en nuestra propia cama. Parece una canción de Juan Gabriel. No te rías que esto es muy serio. Lo sé. Pero tú no vas a terminar en la cárcel. Por eso. Pero tú estabas harta de estar con él, ¿verdad? Es que... No, no. No tengo derecho a hacerle esto a Miki. Ahora no te me acobardes, Elba, please. Yo estoy contigo. Estoy empezando desde cero, ya. Ahora soy yo el que te hace feliz. Y eres mía, bebé. Y eres mía. Y eres solo para mí. Solo para mí. Solo para mí. Hola. Hola. ¿Soraya? Sí, es Ángela. ¿Te gustaría saber en este momento dónde está tu querido Rafi? Está la película. Hay mucho dinero invertido. ¿Tú no puedes cancelar el proyecto? ¡Maldita sea! ¿Pero cómo voy a seguir trabajando con la mujer que me está pegando los cuernos? Civilizadamente. Con clase. Como corresponde a un actor de tu categoría. Con razón estaba siempre tan cansada. Si se estaba amaneciendo con el tipo ese, si hasta quería tenerlo en la película. Es tarde. Tengo que volver a casa. Ay, no, chica, no. ¿Para qué vas a entrar en esa dinámica ahora? Olvídalo. Olvídalo todo. Olvídalo. 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 Olvíd Raffi, 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 mira, llámate al chulo ese Porque le gusta todo lo bueno y todo lo caro ¿Sabes qué? Solo come mariscos, vieja parga Me sobra el dinero para mantener a quien yo quiera Eres una vieja caliente que deberías estar en tu casa descansando Y no buscando aventuras a cambio de papelitos en tu programa Soraya, 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 un momentito Soraya, te tranquilizas, ¿sí? Te calma porque aquí no ha pasado nada Y decía que este es el nidito de amor Soraya, tranquilízate, ¿sí? Tranquilízate, por favor, tranquilízate Ven, ven, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no me dices al oído, mamita chula? Tú eres la única, ven Soraya, no malinterpretes las cosas, ¿sí? No malinterpretes las cosas No, no, tírate Vamos, después de mi hijito Que este revólver está que se dispara solito Estoy diciendo que no malinterpretes las cosas O sea, que ustedes estaban aquí, ¿qué? ¿Qué? ¿Rasanto? No, no, no Jugando bingo Ten cuidado con ese revólver Ten mucho cuidado con ese revólver Porque se te puede disparar ¡Vamos! ¡Quítense la ropa! ¡Ahora! Hay que buscar la manera De infiltrar el jurado Con eso tienes que tener mucho cuidado Yo no voy a ir a la cárcel ¿Qué vas a hacer con esas fotos, Soraya? ¿Sabes el fiestón que van a ser los chismosos Cuando reciban copia de esta foto? ¡Cómo nos vamos a divertir! ¿Te vas a arrepentir de esto, Soraya? No, la que se va a arrepentir Eres tú, querida No te van a quedar más ganas De quitarle el marido a tus amigas Porque eso es lo que has hecho siempre O es que ya perdiste la memoria Ahora eres amnésica ¿Tú te acuerdas cuando destrozaste El matrimonio de Miguel Ángel Y sumiste a Lorenzo en la miseria Hasta que murió alcoholizado? No eres más que una resentida Todo lo que aquí se hace Aquí se paga Y yo te juro Que me voy a encargar De que la vida te pase la cuenta Por todo el mal que has hecho Y tú, Rafi Correrás la misma suerte que ella Tengo que enfrentar la situación No puedo quedarme aquí esperando Tengo que ir a casa Pero yo no tengo a dónde ir Pero toma Toma, estas son las llaves de la casa Puedes quedarte todo lo que tú quieras Pero tú vas a regresar pronto, ¿verdad? Porque yo no quiero estar solito aquí mucho tiempo ¿Regresaré tan pronto? Selva, Selva Ánimos, ¿eh? Ánimos, que todo sucede para bien Siempre y cuando sepamos darle la vuelta a las cosas ¿Quieres una taza de caldo? No, no, no tengo apetito ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer? Ahora pienso descansar Pienso desconectarme de todo y de todos Cada vez te importa menos tu familia, ¿no? Mi familia Mi familia Ya yo estoy cansada de mi familia Estoy cansada de este matrimonio que no va para ninguna parte De los arrebatos de Joe Y de que mi hija se ponga a juzgar a investigadora policial ¿A dónde irás a parar, hija mía? Miguel Ángel ha estado por aquí Está recogiendo sus cosas Nos tendremos que divorciar ¿Qué? ¿Te vas a casar con el tecato ese? Lo que yo haga o deje de hacer no importa Yo quiero mi libertad La tendrás Eres una adúltera, Selva Y solamente así te voy a dar el divorcio Por adulterio Para que todo el país se entere de lo que eres Y tú quedar como el bueno, ¿no? Como la víctima Te gusta ese papel Tú eres masoquista No exageres el tuyo Te puede ir muy mal ¿Qué? ¿Tú me piensas matar? No valen la pena Nos divorciamos por adulterio O no hay divorcio ¿Qué pasa conmigo? Si ese personaje era para mí Desde que pensaron en producir la película Tuviste suerte de que hubiese testigos De lo contrario estarías ahora en la cárcel Pero tú jamás me abandonarías ¿Verdad que no, baby? Mi zora ya tampoco Ah Está celosa, ¿verdad? ¿No está celosa? Ay, si mi baby está celosa Está celosa Joey Quiero pedirte un favor Bueno, si no es imposible No lo será si pones de tu parte ¿Qué es lo que quieres? Trata de llevarte mejor con Rafi Mi amor por ti es incondicional No me condiciones el tuyo Quieren encerrar y botar la llave Tienen suficientes pruebas en mi contra Y al darle inmunidad a Papirín A ese no le pueden creer ni media palabra Si le dieron inmunidad Porque su declaración te puede hundir Pero si es un criminal Un delincuente No le pueden dar importancia A la declaración de De un tecato Lo que me faltaba Se retiran definitivamente Y exigen su inversión Pero ellos te pueden hacer eso Me están amenazando Voy a tener que hablar con los abogados Estos sinvergüenzas me quieren paralizar la filmación No, no Nelson no me puede hacer eso Las órdenes vienen de más arriba Te tienen en la mirilla Pero Selva, hija mía ¿Qué te sucede? No, abrázame fuerte Nada, bien fuerte Sí, querido Sí, mía Pero Es que me estás dando miedo Yo también tengo miedo Estoy metida en agua muy profunda No sé cómo voy a salir de esta Dios mío Pero tú siempre te la inventas en el aire No te preocupes Ahora es más difícil Ahora es mucho más difícil En peores situaciones Te has visto tú, mía No te preocupes No llores, papá No llores Es mi vida lo que está en juego ¿Sabes algo de heroína? Está bien, no te preocupes Llamó ayer Parece que ya se está acostumbrando Es mejor que esté lejos Le hice un favor después de todo ¿Y Joey? Ajá, adentro Tú me estás diciendo la verdad ¿No sería que tú te le metiste en la cama? Eres tan predecible Hasta Rafi me advirtió que eso era lo que me ibas a decir A lo mejor estaba bromeando contigo Tú no te estarás inventando esto ¿Para qué me voy a inventar algo así? Perdóname Perdóname, mi amor Perdóname, ¿ah? Pero Selva, hija mía ¿Para dónde vas? ¿Se acabas de llegar? Se me está hundiendo el mundo debajo de mis pies, nana Pero no me vas a decir qué es lo que está pasando Por favor, Selva, espera Pero miren a quién tenemos por aquí Selva no está Aunque si lo prefieres puedes pasar a la casa Y con mucho gusto te podemos recibir en nuestro nidito de amor Tal para cual La verdad es que ustedes se merecen Miguel Ángel Admítelo, chico Selva se tenía que ir de tu lado Le faltaba mantenimiento Pero ahora Me tiene a mí Pero no será por mucho tiempo Será por el tiempo que yo desea A menos que ella Se canse de ti Permíteme decirte que de mí no se cansa nadie, ¿sabes? Ay, no creas que tú puedes estar viniendo a esta casa como lo hacías antes Entrando y saliendo cuando te daba la gana ¿Está claro? ¿Y mami? ¿Qué pasó entre ustedes dos? Tu madre estaba desencajada ¿Te dijo para dónde iba? No, no, solo preguntó por Rafi Música Así que este era tu escondite De aquí era que salía todo el dinero Hay suficiente dinero para dividir Yo te lo aseguro Pero no me maten No me maten ¿Por qué lo vamos a dividir? Está bien, está bien Quédense con todo Quédense con todo Pero no me maten No me maten No me vayan a mandar ¡Cállate! No te pensé que si tú no me pagabas Te iba a ir bien mal Está bien, chicos Quédate con todo Pero no me maten No me maten Tú no sabes el sufrimiento Que tú le vas a dar a mi vieja No me maten, por favor, chicos No me maten No me maten Aquí tú llegaste Salgo Baby Rafi, Rafi, ¿dónde estás? Rafi, Rafi, tengo que hablar contigo No me maten 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 No pude haber sido yo. Yo solo recuerdo que llegué a la casa de playa, abrí la puerta, entré... y ya no recuerdo más. Dijiste que fuiste a la casa de playa con malas intenciones. La mala intención no me convierte en el asesino. Diles a un jurado para que veas como tú mismo vas a estar cerrándote la puerta de tu propia celda. Mira, lo mejor es que no declares. Tú eres actor. Nadie te va a creer. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé. No lo sé. Estoy esperando que todo esto pase, pero no puedo, no puedo acostumbrarme a la idea. No puedo, no puedo. Eso toma tiempo. Cuando murió Carmelita, me pasaba lo mismo. A esas cosas no se acostumbra uno completamente. Me parece que la veo. Me parece que la veo. Era... Era como si fuera mi hija. Su madre me la encomendó. La quería como una hija. Como una hija. Los días son más largos. Las noches... Interminables. Al principio eres una celebridad. Luego, poco a poco, va desapareciendo esa notoriedad. El tiempo pasa. Van disminuyendo las visitas. Hasta que solo vienen los seres más allegados a ti. Sigue pasando el tiempo. Se van olvidando de ti. Como si estuvieras muerta. No pierdas la fe. Estoy segura de que algún día volverás a subirte a un escenario. Yo nunca me he bajado del escenario. ¿Quieres comer algo? No, no. No tengo hambre. Selva. Joey tuvo problemas en el colegio. Vaya, eso sí que es sorpresa. Es un buen muchachito. Bien cariñoso. Se parece a ti cuando tú tenías su edad. Pues si no cambia, lo veo mal. Lo que se hereda no se hurta. Tú. Tú eres igualita a tu madre. En paz descanse. Y él se parece mucho a ti. Necesito un baño de boca. Ay, no, no. Yo te lo preparo. Yo te lo preparo. ¿Está bien así? Sí, así está bien, nana. ¿Te acuerdas cómo te gustaba que te rascara la espalda? Sí que me acuerdo. El berrinche que formabas. Tu madre te dejaba gritar. Y yo, como quien no quiere la cosa, te rascaba hasta que te quedabas dormida. Hace muchos años que estás con nosotros. Excepto dos años, estuve casada con el difunto. Después que... que Agapito tuvo el accidente y lo enterramos, tu madre me trajo acá. Tú estabas recién nacida y ya tu padre había puesto pies en polvorosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.